Dos delincuentes en moto hoy a las 2 y 10 de la tarde, en inmediaciones de Canabrini, Ortiz y Mosconi, abordaron a una mujer de 66 años quien se encontraba en el interior del vehículo estacionado. Estos delincuentes estacionaron su moto tipo enduro frente al vehículo, abrieron la puerta del conductor, obligaron a descender a la mujer de 66 años, forcejearon con ella y la despojaron de su cartera con pertenencias, dinero en efectivo y documentación y escaparon en la motocicleta tipo enduro en la que se movilizaban a gran velocidad aparentemente hacia el barrio José Hernández. Esto fue en el barrio San Martín, como decíamos, esta tarde.